Bueno, les había comentado Aquí ya no lo pueden mostrar Pero, aquí adelante tienen puertos USB 3.0 Por eso lo ven de color azul Ahí está, es un poquito sucio Porque estamos en un lugar muy polvoso Si se dan cuenta Tenemos una báscula Rhino Bar 8 RS Está más prendida Espérame también tantito Tarda un poquito el sistema Porque estamos en red Acuérdense que el multicaja A veces tarda Dependiendo de las conexiones Aquí porque tenemos un detallito De cómo dejaron este relaje Si se dan cuenta Pero ya no es de nosotros Pues eso ya es independiente Ok Aquí la ventaja con este Como es 3.0 Como les había indicado la vez pasada Desde que la báscula Rhino Bar 8 RS Ya no se apaga tan Tan comúnmente Como nos pasa con el 2.0 El cable es el mismo A Tipo A De ambos lados Y aquí estamos Recuerden Recuerden Para que la báscula Rhino 8 Bar 8 RS Funcione de manera correcta Con el EVENTA Hay que buscar equipos Con puertos USB 3.0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video